Una vez más, los enemigos, los haters, como dicen, de alofoque, están salivando. Como el perro que tiene días sin comer, al que de repente le ponen frente a sus ojos un bistec. O carne, fresca, lo mismo un gato. Pero yo voy directo al grano y revelo por qué. Apense de esa nube, se está diciendo que van a extraditar a Santiago Matías Salofoque. Señores, no, eso es mentira. Y yo les voy a decir ahora mismo por qué se trata de un estúpido rumor. Que obedece a una base de un resentimiento social de gente que ve su felicidad en la desgracia de este muchacho. Que no es que obre muchas veces bien, pero también tenemos que detectar ese tipo de comportamiento. Ese resentimiento social que, curiosamente, en términos económicos, él mismo ha sabido capitalizar. Pero miren, alofoque está enviando las señales de que eso es mentira. ¿Y por qué digo esto? Miren, la composición psicológica de ese muchacho es tal que si eso fuese cierto, hace rato que él se hubiese desplomado. Número uno, es verdad que él tiene conexiones con los organismos de inteligencia. No subestimemos eso. Créanme que si hubiese existido un proceso a ese nivel contra él, ya él estuviese enterado. Y una vez enterado, dada su condición psicoemocional, de la poca resiliencia que tiene, por no decir ninguna, hace rato que hubiese cometido una locura. El hecho de que usted vea alofoque en lo mismo de siempre, es la mejor prueba de que eso es mentira. Porque una tragedia como esa, a nivel personal, alofoque psicológicamente no la aguantaría. Hace rato que hubiese cometido una locura de ser esto cierto. Y lo digo porque he visto gente de verdad que está creyendo esto. Y que alofoque lo van a extraditar. O sea, gente que uno asume que es gente inteligente, ¿no? Y uno dice, no, pero está bien, vamos a analizar el tema 10 segundos. Es mentira. Señores, ustedes tienen que saber. No se pueden dejar engañar tan estúpidamente. O sea, esto deja dinero. Y aquí hay múltiples creadores de contenido que pasa tal cosa. Y a las dos horas tienen el lecho construido. Usen el sentido común. Apareció un tipo calcinado con un tiro en la frente. ¿Y cómo es posible que Carlito Pérez, que tiene un canal de YouTube, sepa todo a las dos horas? Cuando ni siquiera los investigadores del DNI o la policía van por el 10%. Eso es humanamente imposible. Y usted ve que salen con el video. Y usted ve peor que eso, que la gente se lo cree. Con lo de San Cristóbal, esta plataforma dio la primicia de que había una planta procesadora de gas envuelta en la situación. Cuando nadie mencionaba eso. ¿Pero por qué? Simple. Porque teníamos una fuente que fue como voluntaria. Inmediatamente entraron las autoridades en el terreno de la explosión. Pero esa fuente que era voluntaria conocía el terreno. Y cuando vio que la planta estaba abajo, infirió correctamente que la explosión salió de ahí. Me llaman y me dicen, fue una planta procesadora, la planta tal. Recordemos que se habló de una panadería. Después se habló de la casa Toledo. Pero esa fuente, viendo de ahí, me dice, no, no, no. Fue en la recicladora de plástico. De ahí fue que salió la explosión. Es visible. Y yo lo tiré. Pero yo tenía esa primicia porque un agente que estaba ahí me lo dijo. Pero cuando hay un hecho de dos personas calcinadas, no hay nadie en la escena del crimen. Y la gente que vio no lo va a decir. Y ya aparece Juancito Pérez con la versión completa y con el muñeco armado. ¿A qué viene esto? A que el asunto de la extradición de alofoque es también una historia. Es también un asunto inventado. No lo digo por defenderlo a él. Sino porque, espérate, espérate, ya hay gente que lo está tomando en serio. Ya hay gente que se lo está creyendo, pero no. Claro, yo sé que hay muchos que se lo creen. Unos por simple morbo y otros porque quieren ver caer alofoque. Es una realidad. Quieren la desgracia de este señor que hay que decir que, caramba, él como que también hace para promover eso con ciertos comentarios totalmente gratuitos que incentivan al choque, a la confrontación. Yo decía, él sabe que los algoritmos promueven eso. Pero ha llegado a un punto en el cual psicológicamente, oigan bien, psicológicamente ya él perdió ese filtro. Y ya él lo está haciendo por hacerlo. Es decir, la confrontación por la simple confrontación debido a la imposición de la habituación. Ya eso dejó de ser un hábito para generar tráfico. No, ya eso pasó a ser parte de su ontología. Pero, en síntesis, no se duerman de ese lado. No van a extraditar alofoque, Santiago Matías. Señores, independientemente de las líneas editoriales que hemos escuchado en las noticias con el tema de la economía, la macroeconomía y el impacto de la economía en la República Dominicana, propositivo, la verdad está saliendo a flote. La verdad es que en el último semestre, la economía dominicana que estaba proyectada por el Banco Central a crecer sobre el 4%, cerca del 4%, no ha crecido más de un 1.4% en promedio. En lo que es el año 2023. Lo que quiero decir es que la meta propuesta por el Banco Central no va a llegar ni a la mitad de lo que se proyectó. La macroeconomía tiene un impacto indirecto en la microeconomía y en el comercio. Y post-pandemia y por lo tanto también después de la guerra, el mundo ha sufrido una debacle económica que ha afectado los comercios, los negocios, las empresas y las franquicias. La República Dominicana no es la excepción. Recientemente, una franquicia muy reconocida como lo es el grupo Chef, que son los propietarios del restaurante de la comida rápida Chef Pepper, se vio obligado a cerrar su puerta. En un comunicado oficial donde ellos ya dicen que no es que nos es dando una denuncia o una queja, no. Es dando finiquito. Ellos anunciaron que le solicitaron al Ministerio del Trabajo que emitiera la resolución autorizando el desahucio de los empleados, el pago de sus prestaciones, la garantía que se habían ganado para cumplir con las leyes laborales. ¿Eso es la ley de bancarrota? Sí, pero que tienen que saldarle. Ellos están en la disposición, según los artículos que ellos citan, de cumplirle. Espero que no sean susceptibles de demanda, de que no le avisaron y tal, porque el tema es de que están cerrando por el tema económico. Ellos lo dejaron claro en su comunicación, que por motivos económicos no han podido mantener a flote la franquicia, que tiene muchos años en el país y es muy conocida. Entonces, ellos señalan que producto de la crisis que ha venido atravesando el país económica, producto luego de la pandemia, ellos, independientemente de los intingentes esfuerzos que hicieron como empresa para mantenerse a flote, no pudieron solventar, no pudieron sostenerlo. ¿Qué yo opino de esto? Brevemente, antes de que ustedes den su parecer. Yo opino que esto es un choque con la realidad, de que no solamente estamos hablando de que la gente, que es un consumidor final, humilde de un barrio, que se queja de que un plátano, por ejemplo, en el colmado le cuesta 35 pesos, encuentra que la comida está cara. Sino que ya la República Dominicana tiene que chocar con la realidad de que la inflación y los problemas económicos han encarecido la vida de los dominicanos, no solamente de los pobres, sino de la gente más pudiente. No solamente, ya no estamos hablando de que están cerrando negocios pequeños, una cafetería, un colmado. Miren cómo pasa con una franquicia que tenía varias sucursales. Estamos hablando de sucursales en Punta Cana, en Santiago, y bares aquí en la capital. Un restaurante de comida rápida, pero de alto prestigio, de calidad. Estamos hablando que ellos tenían productos de comida rápida, pero ustedes saben del estilo Angus, que es un estilo para clase media, media alta de negocio. Ya se están afectando por el tema de la crisis económica. Entonces, yo pienso que ellos tratan de esbozar en la comunicación, decirle a la gente, a sus empleados, a los inversionistas y al pueblo dominicano, miren, esto es real, la crisis económica nos está afectando de una manera insostenible, y yo entiendo, pienso que esto debe llamar la atención de la ciudadanía en general, no solamente, repito, a la gente de la casa, de sus casas humildes, sino al empresariado dominicano, de que nos estamos viendo en algo que nos está afectando a todos. Porque estamos hablando de que cientos de personas van a perder sus empleos, decenas de familias que se sostenían de este negocio, por ejemplo, en esta empresa, en esta franquicia, de clase media, clase baja, clase media alta, en Santo Domingo, en Santiago, en Punta Cana, van a perder sus empleos. Se suma a eso en el 2023, donde se suponía que ya a tal altura de juego estamos en recuperación, donde la inflación, que los precios no han bajado, pero por lo menos la inflación, que es el aumento gradual o programado de los costos, estaba controlado. Y lo que estamos viendo es que en lugar de tener un anuncio de negocios nuevos, de una empresa nueva, lo que son empresas tradicionales, que se supone que eran sólidas, están cerrando sus puertas. En resumen, culpa del cambio. Pero una pregunta para ustedes. ¿Cómo fue? En resumen, de lo que acaba de decir Mario Herrera, lo que yo interpreto es... No, 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 no. Estoy haciendo una interpretación y un resumen. Culpa del cambio. Ahora, una pregunta para ustedes. Y Charro, que estamos hablando un poquito de este tema antes de... Y tú tienes como una clave. ¿Por qué? Si es cierto... O sea, yo dando por... Vamos a decir que yo doy por cierto todo lo que dice Mario. Vamos a suponer. Pero yo voy a sitios, por ejemplo, el Tiro Libre. ¿Dónde la promoción? Un restaurante peruano. Que tiene más de 10 años operando. Y te puedo asegurar... Yo he ido, mira, de noche. He ido al mediodía. He ido de tardecita. Yo he ido a todos los horarios a Tiro Libre. Los precios no son baratos. Porque un restaurante de clase media... ¿Cuántas sucursales tiene? No, no, no. Tiene una sola sucursal. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Es por qué uno lo ve lleno siempre. Independientemente de que solo tiene una sucursal. Yo no estoy diciendo... O sea, yo ni siquiera lo quiero comparar con Chef Pepper. Quiero irme ya a otro ingrediente del tema. Más allá de lo económico. Hablo de la calidad. Claro. ¿Por qué vive lleno Tiro Libre? ¿Y qué pasaba con Chef Pepper? Y no... Y lo que pasa con Chef Pepper no ocurre para mí. Esa debacle no ocurre... No vino de pronto, ¿no? No es solo con la pandemia. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué entonces Chef Pepper tú lo veías vacío desde... No, desde antes de la pandemia. Desde antes, mucho antes de la pandemia, claro. Desde hace siete años tuve Chef Pepper que estaba como en declive. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál tú crees que es la clave? Yo me puedo atrever a decir como cliente asido que yo era. Porque yo vivía frente al que está aquí en Bellavista. Que fue el primero. Fue la primera sucursal que abrieron. Ahí yo vivía enfrente de ahí. Y me era bien fácil y rápido cruzar. En ese momento, en ese tiempo. Era un restaurante innovador. Porque era rápido. Comida de alguna manera rápida, como dice Mario. Pero el corte de la parrilla con carnes de primera. Pero que para la calidad y la cantidad de comida que te servían, era muy barato. A pesar de que era para una clase media alta o media. El servicio que te daba Chef Pepper a través de sus empleados, de sus meseros, de sus hostes. Era increíble. Era una atención muy buena. Que hasta yo decía conchole. Pero aquí deberían de tomar ejemplo las demás empresas dominicanas de cualquier gremio. Porque la atención que se está dando y la capacitación que se le está dando a los empleados de Chef Pepper era genial. Tú te sentías muy cómodo al entrar ahí. Y yo creo que parte de ese declive de la que hablaba o de la que le llevó a cerrar las puertas a Chef Pepper fue primero que empezaron a bajar la calidad de la comida. Y la cantidad. Ya la hamburguesa que yo compraba era más pequeñita y ya no sabía tan bien. Después faltaba la atención. Como que empezaron a cambiar el personal. No sé por qué razón. Y ya la gente no tenía esa vocación de servicio que cuando yo iba tú te sentías muy a gusto. Y después obviamente los precios. Y esos tres elementos son importantes para que un restaurante vaya cerrando sus puertas. ¿Por qué? Porque la gente deja de ir. Simplemente con que tú vayas al tiro. ¿Cómo que se llama? Al tiro libre. Y tú pedías un ceviche, por ejemplo. Que es típico de ir. Si tú pedías un ceviche, pero la atención es la misma. El precio es el mismo. Pero resulta que tú llegas y el ceviche es tres cuartas partes de lo que estabas acostumbrado. ¿Qué tú vas a decir? No, no, no. Yo no vuelvo. Oye, y esa es la primera. Y esa es la primera. Espérame. Esa es la primera. Ahora suponte que le das la oportunidad. Déjame ir otra vez. Aunque me sirvieron tres cuartas partes, ahora yo voy otra vez. Llegas al mismo restaurante. Te sirven las mismas tres cuartas partes, pero ahora te atienden de la chingada. Ahora te atienden malísimo, güey. Ya son dos elementos que van a decir, pero ven acá. Me reducen la cantidad. Me reducen la cantidad. No que sea mal, sino que menos. Me reducen la cantidad de la comida. Sigo pagando el mismo precio. Y ahora además me atienden.